Hola a todo el mundo, gente y bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry 3 Estamos donde lo dejamos la última vez, solo que estamos en Nueva Isla En vez de la pistolita me he puesto este pedazo de su fusil Y la escopeta que me salva de todo Franco tirador con 3 titanes Y el arco para ir en sigilo, aunque este también tiene silenciador Así que también me sirve para ir en sigilo Vamos a ir a por el siguiente puesto A ver, ¿dónde está? Que lo voy a marcar en el mapa A ver, ¿cuál es el más cercano? Este Aunque hay dos bastante cerca Está bastante metido en la jungla Voy a tener que seguir este camino bastante Y me voy a encontrar con bastantes enemigos A ver A ver qué es lo que nos espera En la Nueva Isla ¿Estos serán malos ya? Parece que no Parece que sí Parece que no 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 son malos Aunque si ahora nos encontramos con malos Pues me ayudarán Me echaron un cable Tururú, tururú Hay una torre ¿Me voy a subir a la torre? No Es que se tarda mucho Ijiu A ver Carreterita Ningún enemigo Muy raro Muy raro Que no haya salido Aún ningún enemigo Porque Nada más te metes En la primera isla Ya suele estar todo un poco En la segunda isla Perdón Uh, mira Me piro Me piro Se han montado en el coche Me voy a poner aquí De hacer un punto Un poco más estratégico Cogemos el flanco Mira ahí viene No Son todos malos Toma hambre Toma hambre ¿Qué? ¿Que me los he cargado a todos? Madre mía Madre mía Pero, pero Este flanco entrenador Pero ¿Pero quién lo ha creado? El El mismo satanás ¿O qué? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Mira, habían matado a personas Eran asquerosos Les he dado su merecido Entonces A ver Que creo que me tengo que ya Que meter Campo otra vez O hay montaña No, mira Aquí hay un caminito Que sale Tititititi Y me lleva hasta ahí A ver Siguiente salida A la derecha Vale Aquí también hay un coche De los malos Sí Pero está vacío Creía que esa planta Era uno Iba directo a atropellarlo Aquí hay alguien malo Sacamos Su fusil Madre mía Que tiene una montada Ostras Míralo el jodido Que aquí estaba A ver Madre mía Vaya velocidad Nos curamos un poco Y aquí Parece que no hay nada No ¿Cuánto estoy? A 360 metros Vamos a continuar Un poco más A ver si se hace de noche Y los conquistó Mientras es de noche En la oscuridad Aquí hay otro coche De los malos Y hay otros dos coches Me van a ver Me vienen Lo que esto va a ser Me los cargo todos Triple baja Pero si es que Este francotirador Lleva como Cuando dispara Lleva como una onda De energía Que arrasa con todo Que barbaridad Ahí también hay malos No O eso parece Voy a ir ya andando Está allí Voy a ponerme esto Por si sale algún animal O algo Oh Hay una a la delta La cojo O no Pues Aquí hay una cueva Oh Me hace pasar al otro lado Bueno 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 Aquí pasando cavernas Y pasando todo Para llegar a mi objetivo Muy raro es que no haya Aquí una serpiente O algo así Porque hace bastante rato Que no me encuentro con animales Mira Ya he visto por allí Un Un rayo de un francotirador Un láser Y aquí tiene toda la pinta De haber cocodrilos A ver Ahí hay uno Ahí hay un tío Le he visto la cabeza Y veo en la seriva El francotirador Pero Está un poco lejos Para la cámara Y no alcanza A detectarlo Vamos a acercarnos Un poco más A la colina esta Aquí entre los árboles Entre la oscuridad A ver Cuidado He escuchado perros Y como me jode Que haya perros Porque Me huelen Y vienen hacia mi ¡Eh! ¡Que me ven! ¡Que me ven! ¡Que me ven! Cuidado Encima estos tíos son Son muchísimo más Los otros eran piratas Y estos son de una organización ¡Ah! Que son mucho más Listos Mucho más rápidos Mucho más fuertes Y te ven mucho mejor Este tío Me voy a cargar A ¡Hola! Tirito en la cabeza Espero que nadie Lo haya visto Creo que ese sí lo ha visto Y me lo voy a cargar también Ahí está el perro Lo voy a detectar Voy a hacer Que vayan hacia allá Cargo al perro A ver otro perro ¡Uh! ¡Wow! No vayáis a tocar la alarma No vayáis a tocar la alarma Porque Lo voy a desactivar ¡Desactivada! Ahí está el tío Buena ¿Qué coño? ¡Uh! Un oso Oso Te dejo libre Pero Si a cambio Matas Al tío este que hay aquí ¡Cuidado! ¡Viene detrás de mí! ¡Uh! ¡Oso! ¡Oso! Tienes que matar a él Tienes que matar a este Amino ¡Amino! ¡Uy! ¿Qué coño? Ya lo mato yo Madre mía ¿Dónde estará el oso? ¿Dónde estará el oso? Yo no lo veo Ya puedo gastar cuidado ¡Oso! ¿Dónde estás? A ver Ahora vienen mis amigos Y hacen de cebo Espero que no haya desaparecido Amigos Haced de cebo Me da miedo Creo que ha desaparecido No Ahí está ¡Oso! ¡Oso! ¡Uy! Creo que lo he enfadado ¡Uuuh! ¡Atácales a ellos! Ya se comió a uno ¡Hala! Ya se comió al otro ¿Y estos pobres? ¿No vendrán ahora por mí? ¡Oh! Pobrecito Bueno Por lo menos me llevo su piel ¡Hala! Que me dan mucha pasta Por ella Piel de oso Bueno gente Espero que os haya gustado el vídeo Dadle al like favorito Si queréis más Farc Y hasta el siguiente ¡Chao, chao! ¡Soy! Pobrecito No 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 Gracias por ver el video.